15.000 dosis de estupefacientes fueron incautadas en Dos Quebradas y Galicia Baja. Cuatro personas fueron capturadas. Asesinó a un habitante de calle de 21 años en el barrio La Capilla en Dos Quebradas. Juan Carlos Reinales adhirió a Juan Pablo Gallo para la alcaldía de Pereira. Unidad de víctimas en Risaralda confirman que en el corregimiento de Puerto Caldas se operan los rastrojos y los urabeños, así el gobernador y las autoridades se empeñen en negarlo. Al igual que el señor gobernador, nosotros tampoco creemos en la gestión del señor gobernador. Cuando descalifica de manera directa al ministerio público, que hace un trabajo de investigación muy importante, y a nosotros como organizaciones de derechos humanos, nosotros sabemos que él no cree en los derechos humanos porque además no tiene una política de Estado en derechos humanos, pero que oculte la realidad. Eso me parece supremamente grave. Según un informe preliminar del juez que lleva el caso del hurto de armas en el batallón San Mateo, éstas superan las 519. Rector del Colegio Manuel Elquim Patarroyo en Dos Quebradas, acusado de discriminación por no permitir el ingreso de un menor transgénero. Directorio Municipal Conservador de Marsella en pleno, respaldará a Sigifredo Salazar para la gobernación de Risaralda. Hoy en La Campana. Nuevo respaldo para el concejal y precandidato a la alcaldía de Pereira para el Partido Liberal, Juan Pablo Gallo. Llega a respaldarlo un concejal en ejercicio. Y en Deportes. Volvió el fútbol colombiano a los estadios de nuestro país. Este fin de semana se jugó la primera fecha de la Liga Águila.